¿Cómo mantener la familia unida? Lo que tenemos que hacer para mantener la familia unida. Y yo, pues, lo siento mucho que no te niego a dar recetas a nadie. Creo que las recetas las tenemos que encontrar cada uno, los estilos familiares tienen que ser propios, tienen que generarse en casa, en la reflexión que hagamos cada uno. Sí podemos orientar, dar ideas, abrir campos, pero al final las ideas, las recetas sirven para uno, para otro no sirven, y al final lo que podemos hacer es comer las tortas un pan. Como decimos en España. El otro día en una cena un amigo comentaba, no recuerdo de qué estábamos hablando, que un catedrático, un profesor suyo de aquí ya bastantes años, le decía, fíjate, hace ya bastantes años, y lo actual decía eso, le decía que la sociedad occidentana, que nosotros nos movemos, pues había pasado de la sabiduría, después al conocimiento, después a las ideas, y por fin a los datos, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, en los datos nos perdemos, somos incapaces de procesarlos, incapaces de dar salida a tanta información y a tantos datos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se impone la reflexión, el generar en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, un proyecto de vida, un proyecto de un estilo de familia, y dedicarle tiempo, se ha dicho Sara, se dedica mucho tiempo a estar haciendo cosas y a generar ese proyecto propio, a recrearlo con el cónyuge, a recrearlo con los hijos, le dedicamos poco o ningún tiempo. Así que, bueno, me niego a dar recetas y me niego a dar ideas prácticas, no sé si me he servido a los organizadores lo que voy a decir, ¿no? Como ha hecho Sara, voy a leerlo, creo que es lo mejor para poder engajar en estos 10 minutos lo que voy a decir, de los cuales ya he consumido 12, o sea, no voy a abusar más. Yo he titulado la intervención, ¿cómo mantener la familia unida, la importancia del ambiente familiar? Esto ha sido, digamos, Sara, ¿no? El ser humano es complejo y misterioso, para desarrollarse y madurar necesita protección y mucho tiempo, necesita un ambiente adecuado para crecer física, afectiva y espiritualmente. Ese ambiente debe proporcionarle seguridad, y para ello debe sentirse aceptado, querido y exigido. Y creo que solo existe una institución capaz de ofrecer ese ambiente, es la familia. Posiblemente lo más grande que puede ser alguna persona es que ha nacido porque su padre y su madre se aman y que ha venido a este mundo para ser amado y para amar. Indudablemente la familia, per se, por definición no es capaz de cumplir esta misión. Desgraciadamente existen familias que no cumplen correctamente esta misión, o que la hacen todo al revés, ¿no? Por ello, es fundamental no solo tener una familia, sino que ésta procure y cree el ambiente necesario y una de las condiciones imprescindibles es que permanezca unida. En primera instancia, es misión de los padres hacer lo posible para que la familia permanezca unida y para ello considero básico y fundamental que el padre y la madre se amen y sean uno. Cosa que ha tocado, ha tocado, ha tocado, ¿no? Como ya se ha dicho, el mejor regalo que se puede hacer a un hijo es que vea y perciba que sus padres se aman, lo cual genera una gran seguridad y tranquilidad. Sin lugar a dudas, la unidad de la familia se basa en un matrimonio unido. Su comportamiento y forma de actuar va a incidir profundamente en la unidad familiar. El fin de la familia o uno de los fines de la familia es proporcionar a sus miembros el ambiente adecuado, como ya he dicho, para encontrar la alegría de vivir. La respuesta universal a la pregunta sobre la razón de vivir es sin duda la búsqueda de la felicidad, de la posesión del bien. En este sentido, podemos afirmar que la felicidad es la conciencia de poseer el bien absoluto y su hermana pequeña es la alegría. La felicidad la encontramos en una perspectiva lejana, sin embargo, la alegría de vivir la tenemos al alcance de la mano. La felicidad es un anhelo, la alegría es una realidad posible que se encuentra en lo cotidiano. Difícilmente se podrá encontrar la alegría de vivir si el ambiente en el que se desenvuelve la persona no es el adecuado. El ambiente familiar actúa constantemente, como el oxígeno, y condiciona la vida familiar. Se trata de un marco de aprendizaje en el que los hijos van adquiriendo los conocimientos y los hábitos importantes de la vida, así como la afirmación de su personalidad y de su formación moral y religiosa, y la adquisición de hábitos de convivencia, diaria y actitudes ante la vida. Un ambiente adecuado genera espontáneamente alegría, resulta atractivo para todos, por contra un ambiente inadecuado genera más bien tristeza, actitudes evasivas y disuelve el amor. El ambiente actúa sobre las personas, pero conviene destacar que el ambiente de una familia no se encuentra, sino que se construye. El fundamento son los padres con su actuar espontáneo, con su modo de estar, con el tono de sus palabras, el buen humor es un ingrediente fundamental de las familias unidas. Llevados del impulso natural del amor familiar y con pequeños pero repetidos actos de generosidad y renuncia, el ambiente familiar va creciendo día tras día y con él la alegría de vivir. En este sentido es muy importante orientar a los hijos, ayudándoles a dar sentido a lo que hacen para que aprendan a entrar en lo que se ha denominado la lógica del amor frente a la lógica de la eficacia. La lógica del amor nos permite ver al otro como alguien que merece ser amado, anima a preferir servir que ser servido, a estar más pendiente de lo que necesitan los demás que a uno mismo. La lógica del amor permite encontrar sentido al sufrimiento, no discrimina a nadie, da todo lo que puede y expulsa al otro. No lleva un cuaderno de contabilidad de los encargos de casa, ni está pendiente de lo que hace o deja de hacer el otro. El hogar no es sólo un espacio físico, una residencia, una pensión, sino que engloba una cultura, una forma de ver las cosas, de afrontarlas, un lugar de recuerdos y raíces que nos dice que no estamos solos, que no somos un verso suel. El hogar y la familia son la vacuna frente a lo más terrible que puede sentir el hombre, la soledad. A través de un ambiente familiar alegre y exigente se aprende a ser autónomo, a tener personalidad propia, a querer ayudar y a participar en algo común. Se transmiten valores, virtudes y leadea de que lo mejor es posible. Se puede corregir sin que nadie se siente herido, alabar sin generar engreimientos. Sin duda la familia es el ámbito ideal para cultivar la esperanza, algo que se transmite por empatía y que es fundamental para que podamos dar lo mejor. En la familia se suele encontrar el sentido trascendente de la vida, los motivos para darse a los demás por amor, lo que el arte ya ha definido como la lógica del amor. El título de esta mesa redonda impele a concretar en ideas cómo mantener la familia unida. Hasta aquí me he referido a lo que considero el humus, sobre el que aplicar las ideas que a continuación paso a exponer. Para empezar, el fundamento, el matrimonio, debía considerar desde el primer momento de su unión cómo les gustaría que pueda su estilo y cultura familiar propias, algo a lo que ya ha hecho alusión en el SAR. Saberse parte de algo, como ya he dicho, genera una gran seguridad y alegría, fundamental para crecer equilibrados. Por ello me parece importante cuidar y recuperar costumbres y anécdotas familiares. Las fotos de familia, también de generaciones anteriores, son un gran apoyo para ello. Tratar a cada hijo con respeto y cariño, dedicar un tiempo exclusivo a cada uno de ellos, evitar comparaciones, o que se sientan mejores o peores que los otros, evitar las etiquetas, mentiroso, desobediente, vago, y permitirles actuar de acuerdo a su edad y cultivar la virtud de la paciencia, no gritando e insultando. Evitar el tono cínico o irónico al hablar y escuchar, escuchar y escuchar. Enseñar a pedir perdón y a perdonar, a ser agradecido. Es normal que en una convivencia el carácter personal y el de los demás genere roces y si no se curan suelen devenir en desunión cuando no en enfrentamiento. Enseñar a perdonar aquello que nos molesta y a pedir perdón cuando orimos a alguien son un gran bálsamo para la convivencia. La gratitud genera el ambiente necesario del que estamos hablando y es uno de los grandes eslabones que une a los hombres. Como siempre, la forma más sencilla y eficaz de transmitir estos valores es que sean los propios padres ejemplo práctico de perdón y agradecimiento. Pero aquí estamos en... ¿Quedan? ¿Tres minutos? En el cuido de la cuestión, que se trata de ¿Qué puedo hacer yo? Más que ¿Qué hacen los demás? Se trata de un tema de lucha personal. Si bien es cierto que la lucha por vivir las virtudes es personal, anima mucho saber que los demás miembros de la familia están en la misma onda. Un hijo que sabe que su padre y su madre no se consideran perfectos y que aunque les cueste se esfuerzan cada día por ser mejores, afronta mejor su propia mejora. Las comidas familiares y las tertulias considero que son un eje fundamental para que la familia permanezca unida. Casi me atrevería a decir que una familia que no come junta es prácticamente imposible que pueda permanecer unida. Son cada vez más los estudios que demuestran el poder de la comida familiar no sólo para que la familia permanezca unida, sino la prevención de enfermedades, adicciones, fracaso escolar, etc. Dada su importancia y trascendencia para la vida familiar, conviene cuidar las formas y presentación en la mesa, preparar temas para charlar, para que no se creen silencios incómodos, aprovecharse todo para escuchar y también para dar criterio, contar nuestras cosas, escuchar preocupaciones, alegrías, comentar temas de actualidad, libros, películas, música... Por supuesto, la televisión, los teléfonos móviles y los demás gadgets electrónicos deben situarse muy lejos del espacio vital del comedor. Compartir el ocio con actividades familiares. El tiempo libre es una gran escuela de unidad familiar, por eso es muy bueno compartir aficiones, hobbies, cultura, deportes. Los padres deben proporcionar ocasiones para compartir el tiempo libre. Deben saber hacer atractivo, dependiendo de las edades, hacer deporte juntos, acompañarles a verles jugar con su equipo, asistir a un concierto de música, oír con ellos en casa la música que a ellos les gusta, aunque a nosotros nos guste quizá menos. Pasear por el campo, disfrutar de una puesta de sol, visitar el zoo, comentar un libro. Primero, he dejado para último lo que considero fundamental como nexo de unión entre los hombres y en general en la familia en particular, que es el compartir la fe y una visión trascendente de la vida. Cuando se está en la misma onda, porque los valores son los mismos, se tiene mucho terreno ganado en la unidad familiar. Esto tiene su comienzo a la hora de elegir la persona con la que voy a formar la familia. Se fortalece en el gobierno y llega a su punto más alto cuando se comienza a tener hijos a los que transmitir esa fe. Creo que, como todo en la familia, es fundamental que los hijos vean luchar cada día a los padres por ser consecuentes con lo que creen, pero también que les vean rezar y practicar juntos. La transmisión de la fe debe hacerse de una manera atractiva y amable, nunca imponiendo, siempre explicando. La comunión más fuerte es la comunión de los santos. Las familias más fuertes son las que creen, luchan y aman el ámbito. Las familias más fuertes son las que creen,